En el anterior video nos habíamos quedado sobre el predimensionamiento de columnas y como se pueden percatar ya lo he puesto acá en el Revit en cada parte de los muros e incluso acá en las intersecciones y también en esta parte de acá sin embargo hay algunas observaciones que debemos avalar con lo que es la norma y lo que hay para ello tengo esta imagen donde el proyectista ha puesto sus columnas sin embargo en esta parte no lo ha puesto si te percatas tampoco lo he puesto acá, en este punto tampoco y entonces hay así lugares en donde no he puesto mientras que yo sí lo he puesto y eso es porque me avalo en el artículo 20.1 donde nos indica que se considerará como muro portante confinado aquellos que están enmarcados en sus cuatro lados por elementos de concreto armado verticales, es decir columnas es por ello que si el autor o el proyectista no lo ha puesto a una columna entonces esto de acá no se podría considerar como un muro portante de acuerdo a lo que acabamos de leer asimismo la norma nos indica que los muros portantes deberían ser mayor o igual que 1.20 metros para considerarse como contribuyentes a la resistencia de las fuerzas horizontales en tal sentido podemos decir que todo esto de acá no podría considerarse como un muro portante pero el autor como les había dicho no había considerado esta columna por eso es que esto de acá si les ha considerado como un muro portante sin embargo ya saben que yo les he mostrado en base a la norma que sí o sí necesitamos poner acá una columna y esto dejaría de ser un muro portante en esa misma línea también indicarles que la distancia máxima de centro a centro de las columnas es de máximo 5 metros y finalmente como recomendación les invito a que lean lo que es el artículo 18.1 bueno toda esta parte del artículo 18 y también lo que es el inciso A del artículo 13 porque acá podría como que apoyarse el autor ¿no? el proyectista y decir sabes que envase a esto avalado acá las placas no tienen columna sin embargo acá deberían ver unos pequeños moritos para que aquí encaje la puerta del ascensor algo como esto de acá que estamos viendo estos pequeños moritos así mismo vamos a hablar ahora sobre el predimensionamiento de la losa aligerada y lo primero que voy a hacer es exportar este dibujo de Revit a lo que es AutoCAD yéndome acá a archivo guardar como exportar luego acá donde dice formato CAD lo guardamos en DWG marcamos estos tres puntitos nos vamos acá donde dice general acá le vamos a poner exportar habitaciones espacios y áreas como polilíneas luego en unidades y coordenadas lo ponemos acá en metro le damos dar luego le damos acá en siguiente lo voy a guardar el proyecto como techo en historio le doy dar ahora nos dirigimos acá a AutoCAD este era el proyecto con el que estábamos iniciando aquí está mi archivo llamado techo le voy a abrir ya abrió ahora me acerco acá al dibujo y voy a ver que ya están acá los elementos predimensionados y para comprobar si las unidades se han hecho bien voy a poner la palabra DIS para medir desde este punto de acá hasta este otro lado y veo que mide 0.93 metros lo cual está bien y ahora lo que se tiene que hacer es definir el sentido de las viguetas y para ello yo tengo acá un pequeño programa llamado guía explosal que me permite dibujar las viguetas y ahora les voy a mostrar como la separación entre viguetas de 40 centímetros la longitud de esas líneas que van a ser de 80 centímetros le voy a dar acá en dibujar y voy a seleccionar desde este punto de aquí hasta este otro ahora voy a ponerle acá en editable voy a minimizar y acá si se percatan ya me dibujo estas viguetas ahora también tendría que dibujarlo en esta parte de acá para ello maximizo este programa nuevamente pongo en editable las líneas ya no van a ser de 80 porque si va a pasar le voy a poner de 20 la separación va a 40 le doy en dibujar del punto de acá abajo hacia este punto de arriba voy a ponerle click aquí voy a ponerle click en editable voy a minimizar y algo así entonces así tendría que buscar el sentido de las viguetas siempre buscando que las viguetas sean las más cortas posible y el proyecto tiene que quedar algo parecido así en esta parte de acá yo ya lo haré esto detrás del video pero ahora vamos a predimensionar la losa aligerada bueno acá el autor dice que debe ser altímetros vamos a calcularlo con un programa que he tabellado en autocad vamos acá a maximizar voy a poner ineditable y ahora acá el programa se llama losa y este espesor se calcula según la reglamentación es la de 0.60 artículo 9.6.2.1 que está en la página 3 del mismo reglamento aquí está la de 3 y en base a esto se calcula ¿no? 18.5, 20, 21 y estos si ambos extremos están continuos o no bueno con el programa lo voy a demostrar voy a poner un clic aquí voy a poner en losa y voy a poner en calcular y acá me dice seleccione distancias laterales le voy a dar en aceptar y un ejemplo de distancia lateral sería de acá hasta voy a quitar el losnav F3 voy a presionar hasta acá más o menos me pregunta si deseo continuar le digo que sí ahora la otra distancia lateral sería desde aquí hasta por acá más o menos y le doy en que ya no deseo continuar le doy no ahora seleccione distancia central le voy a dar que sí aceptar y tendría que calcular desde este punto de acá hasta este otro le voy a dar que sí de acá hasta este punto le voy a dar que sí de acá hasta acá darle que sí y de aquí hasta este otro punto y darle que ya no podría haber conectado desde este punto hasta este otro punto ¿no? pero eso es la idea de hacerlo y aquí si se percatan el mensaje que dice es el espesor de losa requerido es 7 centímetros punto cero uno le vamos a dar en aceptar y acá voy a poner un clic en cualquier parte voy a poner un clic y el espesor voy a minimizar acá en editable minimizo y el espesor de techo es 17.01 el que se requiere pero el autor le ha puesto 20 centímetros entonces nosotros también vamos a trabajar con 20 centímetros pero eso no es todo ustedes tienen que evaluar también la otra parte ¿no? porque puede ver que en una parte necesite de 20 centímetros por eso el autor haya puesto de ahí otra cosa que no me gusta es que estos luces son muy grandes por lo que tendría que poner una viga chata ¿no? para poder apoyarlo pero eso ya lo veremos más adelante con lo que es el proyecto de vigas soleras vigas chatas y vigas de Intel y eso es todo por ahora muchas gracias